Papi, tengo sed. Hola, ya estoy aquí. Soy Mirinda, las voy a refrescar. De manzana es mi sabor, estupendo es mi tamaño. ¿Qué esperas? ¡Refréscate ya! Mirinda te va a agotar por su gran sabor a manzana. Soy de manzana, soy Mirinda. Soy refrescante, soy Mirinda. Soy de manzana, soy Mirinda.